Oda a la edad, 1957, Pablo Neruda. Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño, y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses, tanto desde que naces, cuánto debes andar, hasta que, como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra. Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron, no acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa, un manto, mineral, un ave planetaria, una flor, otra cosa, tal vez, pero no una medida. Tiempo, metal, o pájaro, flor, de largo peciolo. Extiéndete a lo largo de los hombres, florecelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja, escala pura, con peldaños de aire. Traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora a tiempo te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!